Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torrello Espinotado para hoy, viernes 15 de diciembre de 2023 con estas espectaculares imágenes de la montaña mágica de Sinoé y la cordillera occidental que se va despejando definitivamente energía normal, acuduto normal, catarro normal la lluvia del día de ayer no fue tan fuerte por este lado de la ciudad así que no se presentaron problemas físicos ni el borde quebrada, ni el río Cañabralejo ni elizamientos, absolutamente nada hoy es viernes 15 de diciembre de 2023 estamos a dos días de que se cumpla 50 años de la inauguración del empotramiento de la estrella de Sinoé con esta hermosa panorámica del cable aéreo de Sinoé operando de forma normal la cordillera occidental en su hermoso amanecer lo mismo que otras partes de la ciudad de Santiago de Cali con estas espectaculares imágenes del sol comenzando a salir este ha sido pues el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espinotado que insistimos nos dice que no hay ninguna novena en el territorio que todo está bajo control en cuanto a la parte física con estas espectaculares fotografías del cable moviéndose por la diagonal 50 la primera, la carrera 50 el hospital Siloé la 50, el parche de la 50 perfecta, la cigarra y subiendo a estos espacios hermosísimos de esta loma como lo es Tierra Blanca hoy es 15 de diciembre de 2003 los gatos en el lentejado y nosotros continuamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espinotado que reiteramos nos dice que no hay ninguna novena en el territorio en caso de que siga lloviendo y se presente alguna situación de riesgo físico en la comuna 20 más conocida como la montaña mágica de Siloé haremos un informe especial para todos ustedes reiteramos que hoy es 15 de diciembre y este fue el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espinotado informe de riesgo para la comuna 20 de Santiago de Cali más conocida como la montaña mágica de Siloé con esta espectacular fotografía nos despedimos de ustedes seguiremos dando más videos por ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy 15 de diciembre de 2003 y la tarde y la noche de hoy